¿Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerdas a qué? Tú ve contigo, tú mismo junto No se me apaga la vela que tengo por tu cariño Solo, siempre muy solo, llevo de ser un solitario Gente quebranto y pena y entre sueños y desengancho De nueva casa Sabiendo que no hay nadie Y yo me vuelvo loco Me pongo a hablar con él No se me va De mi cabeza a mí no se me va Ay, de que me he tratado de bien De que te he pagué muy mal No se me va Con mucho que yo quiera me tengo que acordar Que de aquellos momentos que me hiciste pasar Que de aquellos momentos que no volverás De prisa como el agua del río Como el aire que baja yo voy a ver Pero tu cara se me pierde entre las sombras Porque la noche es más larga que la muerte Y tengo ganas de que pase el tiempo Y que el viento se debe a mis deseos Quiero ser libre como son las cometas Y galopan el tiempo En el tiempo Y galopan el tiempo Y algún día me da por volver Y algún día me da por volver Iré con el alba Como la brisa fresca Que trae la mañana Ay, antes tuviste anoche Que mis ojitos a ti no te vieron Quiereme con el alma Que con el alma te quiero Una belleza y ojo libre Como el aire y como el viento Libre te quiero 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 Libre te quiero